Insólito, Pastor causa polémica al pedir más dinero a sus fieles, según él, para acelerar el regreso o la venida de Jesús. En un video que ha causado revuelo en las redes sociales, se ha dado a conocer las referidas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. Vamos de inmediato con más detalles de esta noticia viral. Antes recuerda suscribirte a este canal en apoyo al contenido informativo que realizamos para ti. Y no olvides activar la campanita y así estarás al tanto de lo que otros no te cuentan. Las referidas declaraciones se dieron durante un teletón dirigido por un pastor estadounidense identificado como Jesse Duplantis, el cual afirmó que la razón por la que Jesús no había regresado al mundo era porque las personas no estaban donando el dinero suficiente. De inmediato la noticia le dio la vuelta a internet y generó muchas críticas, pues incluso personas que pertenecen al mismo gremio rechazaron el comentario. Según la página web del teletón llamado Victory Tom, el objetivo principal de las donaciones era la construcción de nuevos estudios Victory de última generación. Victory es una cadena de televisión estadounidense con un contenido netamente teológico. Por esta razón su audiencia es demasiado segmentada e incluye principalmente evangelistas y creyentes. El evento fue televisado en vivo, comenzó el pasado 19 de septiembre y terminó el miércoles 22 de septiembre con invitados especiales y presentaciones musicales. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que en medio del teletón, al ver pocas donaciones, el pastor Duplantis dijo, Sinceramente creo esto, la razón por la que Jesús no ha venido es porque la gente no está dando de la manera que Dios les dijo que dieran. Realmente creo esto, si la gente llamara a este número y pusiera esta victoria en todo el mundo, cada voz disponible, cada salida disponible, el padre diría, Jesús, ve a buscarlos, añadió el pastor. El hombre finalizó su discurso con la siguiente apreciación. Lo que está obstaculizando todas estas cosas es que la gente no está haciendo en el ámbito financiero porque vivimos en un mundo económico lo que Dios los llamó a hacer. En más de una ocasión, Jesse Duplantis de Luisiana se ha visto envuelto en diferentes polémicas por el mismo discurso que relaciona a Jesús con el dinero. En el año 2018, el predicador de la prosperidad, como se le llama comúnmente, buscaba donaciones para comprarse un avión Falcón 7X de 54 millones con el argumento de que Dios quería que él lo tuviera. Según portales especializados, el patrimonio neto en la actualidad del pastor Duplantis alcanza unos 50 millones de dólares. Bien, mis estimados amigos, con el respeto para todos, dejamos esta reseña informativa hasta aquí, esperando haya sido útil. No olvides apoyarnos con la suscripción y compartiendo el contenido que se hace especialmente para ti. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.